Bueno, el día de hoy a las 4 de la tarde en el barrio Los Corales, Plazoleta, tendremos el Festival de Colores por la Vida y por la Paz, donde vamos a dejar un mensaje grande que en Barranca Bermeja creemos en la paz urbana y en la paz en nuestros territorios. Claro que sí, hoy mismo tenemos el aniversario del barrio Los Corales, hoy cumple 23 años, un barrio que en años anteriores, en el 90, fue golpeado por la violencia que había en nuestra ciudad. Bueno, queremos extender la invitación a todas las personas de Barranca Bermeja para que vayan a este evento, que va a reunir a muchos jóvenes y vamos a dejar un mensaje de paz en nuestros territorios y en nuestras comunas de Barranca Bermeja.